Apuñalo a su colega por cuatro duros de mierda También pegaba a su vieja cuando no le constaba cerveza Él es el mesías, el señor Él es el mesías, el señor Apuñalo a su colega por cuatro duros de mierda También pegaba a su vieja cuando no le constaba cerveza Almasquí en su barrio, en la calle lo encontraron Sin tres dedos de una mano y con un rosario encampulado Él es el mesías, el señor 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 A los viejos les robaba, el impuesto les cobraba La droga hay que pagarla y el limpia el barrio de machac Los diatos que les brillaron, en el bosque aparecieron Querían ver el cielo eterno y por eso murió su cuello Él es el mesías, el señor 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 Apuñalo a su colega por cuatro duros de mierda También pegaba a su vieja cuando no le constaba cerveza Ahora los niños del barrio han empezado a imitarlo Cadenas y pelos largos y un cuchillo entre sus manos Él es el mesías, el señor 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 ¡Él es el Mesías, el Señor! ¡Él es el Mesías! ¡Él es el Mesías! ¡Él es el Mesías, el Señor!